Bienvenidos a nuestro nuevo segmento llamado Juan Hierbas es un dios satánico No es cierto, este es el mundo con Juan Hierbas En Corea de Norte, Norte de Corea How the fuck do you say North Korea in Spanish? En la parte norteña del estado de Corea, este pendejo de Kim Jong Un Supuestamente tiró una bomba de hidrógeno Para enseñar que de veras es hombre, macho, bien hecho Che pene grande el cabrón Lo más cagado de esta historia es la forma en que lo declaró el pendejo Kim Jong Un hizo una carta hecha a mano Empezando el año nuevo con un sonido excitante de la primera bomba de hidrógeno No mames Kim Jong Un Eso te enseña que de jodido está un país donde el líder está escribiendo cartas hechas a mano Kim Jong Un, prende el pinche foco cabrón Los otros terroristas mundiales están usando Twitter como Lises Están tomando selfies como los pinches hijos del chapo Si de veras quieres ser un Dr. Evil del más pinche evil de todo el mundo A la verga con el pinche lápiz cabrón Un iPhone, ok? Ni sabe hacer terrorista efectivo el cabrón Hablando de pendejos con armas, con penes chiquitos Aquí en los Estados Unidos, en el estado de Oregon Una milicia está reclamando su tierra porque lo merecen No sé por qué estoy usando comillas, es divertido Cabrones, eso no es tu tierra, es de los indígenas americanos Los de adeveras cabrón, los que estaban montados en búfalos con plumas Pecho de afuera, cazando pinches jaguares Búfalos, lagartijas, perros, gatos Todo, se lo llevaban a su familia Eso era un hombre, cazar tu comida Llevártelo a tu mujer, a tus hijos Comen hijos, mujer Los quiero mucho, vamos a vivir en esta tierra Por mucho tiempo No sabían que los gringos, los güeros Iban a llegar y meterse la riata duro Y ustedes no son hombres de adeveras Están pidiendo que les lleven snacks Cabrón, salte y Mátate una lagartija para un snack Como que cheezes cabrón Pecho el mundo está jodido, no sé qué va a pasar Obama, tú sigues cabrón Ya sé que lloraste por una causa que era necesario De eso sí te aplaudo, ok Pero en términos de mandar al ICE A romper a familias Porque vienen aquí, están todos jodidos De los maras y todo De Latinoamérica está jodido Y tú, mandándolos otra vez a la verga ¿Qué pedo Obama? No puedo, ya no se puede confiar En la política De, de, aquí en Estados Unidos En un país del primer mundo Hasta compré tu pinche taza cabrón No sé qué va a pasar Si va a ser la presidente Pinche Hillary, Bernie Todos son un bola de culeros No los compío Che Obama Me decepcionaste cabrón Me recuerdas de, de Josefina Mi ex esposa Esa relación empezó Ideal Así como tu presidencia cabrón Prosperidad Todo ese pedo Que nos dijiste en el 2008 Salíamos Íbamos al mall Todos pegaditos Tomando Orange Julius Yo le daba del, del, del mío Ella del, de la suya Íbamos go-karts Put-put Todas esas pendejadas Que hacen los La gente cuando primero se conocen La quería tanto Bama, la verdad Algo que se me hacía raro Es que nunca quería tener sexo conmigo Me enojaba Porque yo soy hombre macho Ok, yo necesito tener el sexo Solo me dejaba el enanal Le dije Ok, tú eres una mujer honrada Tú eres una mujer Mexicana Rasgos fuertes Del rancho Estaba Completamente perdido en ella Físicamente O sea Anal Y también Eh, eh Sí Filosóficamente Le pedí que se casara conmigo La boda Tan preciosa La verdad Pero lo que pasó Obama Me decepcionó Así como tú cabrón Nos fuimos a acostar Esa noche Andaba Bien pedo Le bajé Sus panties Y Tenía pene Era hombre Se llamaba José Era de Matamoros No mames La traición Cabrón Gira No hay nada mal Con una mujer Nacido hombre Pero tienes que decirlo Desde el principio Ok Si vas a ser cabrón Dilo desde el principio No nos decepciones 28 años después No puedo creer Que acabo de compartir Esa historia con ustedes Pero Es necesario Puta madre Me agüité Chingada madre Dije al principio del video No te agüites Juan Hierbas Tienes que salir arriba Es que me pongo a pensar En los inmigrantes Del mundo De México De El Salvador De El Salvador De Bosnia De Azerbaiyán De Turquía De Lleches viejas De Brasil Lleches culos De Madre de Dios ¿Qué estás haciendo Chingada madre? ¿Estás dejando A pendejos Como al Ethan Couch Con la afluenza Vivir? ¿Lo mandas a México? ¿A un table Con su mamá? ¿Qué pedo? Esta madre Dios Chingada madre Tú eres Todo poderoso Y estás haciendo Tus pendejadas No mames ¿Sabes qué? No te necesitamos Chingada madre Estamos aquí En El Mundo Está jodido Es un hecho Pero va a seguir Dándose vueltas El pinche mundo Y yo voy a estar aquí Dando comentarios Mamones Hasta la próxima semana Este fue El Mundo Con Juan Hierbas ¿Me oiste Dios? Mames ¿Qué joda madre? ¿Qué diablos fue eso? Gracias por ver Share this video And subscribe now 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 Now